No llegas en carruaje Es algo muy real y distinto Eres linda sin maquillaje Y naciste perfecta Para mí eres una princesa Yo a la hora que acepto a mi hija bien como mi esposo Y prometo ser de pie en lo próspero y en la fe En la salud y en la verdad Y amar y respetar todos los días Tu príncipe azul Y aparentar ser perfecto Tú me aceptas como soy Y en verdad te lo agradezco Que me ames como yo Que me permita ser tu dueño Eres tú mi cenicienta La niña que yo soñaba La mujer de mirada tierna Que me endulza con sus palabras La que me arroja a mis nombres Recibe este anillo Eres tú mi cuento de andar La que no llegue a las doce El hechizo no se acaba Este anillo como símbolo de mi amor y de mi vida En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Eres tú, eres tú la de mis sueños Y no quiero ser tu príncipe azul Ni aparentar ser perfecto Te prefiero sencilla Sin joyas ni zapatillas Eres bella, eres perfecta Eres mi ángel, mi princesa Eres tú mi cenicienta La niña que yo soñaba La mujer de mirada tierna Que me endulza con sus palabras La que me arrulla a mis noches Eres tú mi cuento de andas No importa que lleguen las doce El hechizo no se acaba El hechizo no se acaba El hechizo no se acaba El hechizo no se acaba